Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba, bienvenido el pavido návido Donde está su esposa návida, colocándose el vestíbido Ajustándose el peinávido, las hijas de pavido návido Y el cordón del churumpel El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido el pavido návido, donde está su esposa návida Componiéndose el vestíbido, ajustándose el peinávido Las hijas de pavido návido y el cordón del churumpel El que anda enamorado y no tiene que gastar Que se tire un jarro de agua como cuero al remojar Bienvenido el pavido návido, donde está su esposa návida Colocándose el vestíbido, ajustándose el peinávido Las hijas de pavido návido y el cordón del churumpel Ya me voy para Tlaxcala, a ver a las tlaxcaleñas A ver si bailar las puedo, o bailando a cabo de ellas Bienvenido el pavido návido, donde está su esposa návida Colocándose el vestíbido, ajustándose el peinávido Las hijas de pavido návido y el cordón del churumpel Colocándose el peinávido, ajustándose el peinávido, ajustándose el peinávido, ajustándose el peinávido y el cordón del churumpel